qué onda raza hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial en cómo convertir un bidón como el que tenemos aquí en un horno para cocinar cocina nuestra carne y lo que vamos a necesitar sería solamente un cuchillo en esta ocasión no tengo cuchillo pero utilizar una bayoneta le damos en fabricar como ven nos da una opción fabricar bidón de fuego le damos a mantener recuerden que es el botón derecho un latido derecho vamos a mantener y esperamos listo ya que tengamos el bidón listo nos aparecerá como bidón de fuego muy bien ahora sí vamos a tirar esto que ya se destrozó y vamos a convertir estos palos en una hoguera vamos a fabricarla si no saben cómo hacer una hoguera arriba en las tarjetas les dejo un pequeño vídeo en la forma en la que bueno más bien las diferentes formas en las que puedes hacer fuego con con ya sea con un palo una corteza leña y bueno ya cuando tengamos nuestra obra lista lo ponemos en el bidón de fuego aparece la opción de poner lo damos en poner y listo ya la tendríamos lista solamente los que tendríamos que hacer sería encenderla vamos a conectar estos palos para que nos dé un poco más de fuego ahora sí ya que tengamos esto listo lo vamos a aprender ahora sí le damos a encender ya sea con un cerillo un mechero o con el kit de fuego manual como el que tengo acá al lado y como pueden ver ya está ahí prendido ya está cocinando solamente lo que tenemos que hacer sería cerrarlo y ahí aparecen las ranuras para poderlo cocinar aparece como cocina y ahumado pero en esta ocasión lo queremos rápido así que le damos en ahumar y listo ya solamente tendríamos que esperar que nuestra comida esté lista y sería todo por el momento así que yo los dejo con este vídeo chicos espero que les haya gustado ya saben si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y con costillo responder a sus dudas chao raza y y ¡Suscríbete al canal!